Hola a todos los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de todo lo relacionado a la dinastía Tudor y su época. En este video les traigo un muy interesante recuento de la llamada Guerra de las Rosas, ya que este periodo violento e inestable dio paso a la dinastía Tudor de Reyes y Reinas de Inglaterra. La Guerra de las Rosas fueron las guerras civiles que se libraron entre las dinastías de York y Lancaster en el siglo XV. En este video exploraremos el conflicto en su totalidad, desde sus causas fundamentales y quién es quién, hasta las realidades de la guerra civil en la Edad Media y 11 increíbles incidentes que ocurrieron durante la guerra. Como guía para este material, he utilizado el contenido publicado en el sitio de Historia Extra, cuya última actualización fue publicada en 2021. Antes de continuar con este video, demos un vistazo a la efeméride de hoy, 4 de febrero. El 4 de febrero pero del año 1555, John Rogers es quemado en la hoguera. Rogers fue un clérigo inglés, traductor y comentarista de la Biblia. Dio el desarrollo de la Biblia de Mateo en inglés vernáculo durante el reinado de Enrique VIII y fue el primer protestante inglés ejecutado como hereje bajo María I de Inglaterra, quien estaba decidida a restaurar el catolicismo romano. Y a continuación, el contenido de este video. Considerada como uno de los episodios más sangrientos de la historia inglesa, la Guerra de las Rosas inspiró no solo la pluma de William Shakespeare, sino también las máquinas de escribir y los procesadores de texto de un ejército de novelistas históricos. Fue un periodo que vio la muerte de reyes, la extinción de dinastías reales y la brutal masacre de gran parte de la nobleza de Inglaterra, pero estas guerras fueron mucho más que una simple lucha a muerte entre dos casas reales. En este video conocerán quién luchó, qué sucedió y detalles de una parte de la ambición, el heroísmo, la lealtad, la traición, la codicia y el puro interés propio que se encuentran detrás de este dramático periodo de conflicto. ¿Qué fueron las Guerras de las Rosas? Aunque popularmente se considera una larga lucha dinástica entre las casas de Lancaster y York, las Guerras de las Rosas fueron de hecho tres guerras separadas, cada una con causas diferentes, que se libraron en el siglo XV. Cronología de las Guerras de las Rosas, las tres fases de la lucha. Escribiendo para la BBC, el historiador y experto en campos de batalla Julian Humphreys, relata los giros y vueltas en la contienda por el trono de Inglaterra. Fase 1. La ira de Richard, duque de York. El conflicto inicial fue causado por las insuficiencias y la mala salud mental del lancasteriano Enrique VI de Inglaterra y las ambiciones de Richard de York, bisnieto de Eduardo III, un destacado magnate inglés que exigía un papel destacado en el gobierno. Esta tensa situación se vio exacerbada por las rivalidades entre las familias aristocráticas del país. En mayo de 1455, York y la noble familia Neville atacaron la corte real en San Albano y mataron a varios de los principales nobles de Lancaster. El conflicto estalló nuevamente en 1459 y, en julio siguiente, York capturó a Enrique VI en la batalla de Northampton y luego reclamó el trono para sí mismo. Finalmente, se acordó un compromiso que permitió a Enrique VI seguir siendo rey, pero con York instalado como su heredero. Sin embargo, la esposa de Enrique, Margarita de Anjú, se negó a aceptar la desheredación de su hijo, Eduardo de Westminster, príncipe de Gales, y formó un ejército para luchar por la causa de Lancaster. York fue derrotado y muerto en la batalla de Bakefield, West Yorkshire, en diciembre. Pero la aplastante victoria obtenida por el hijo de York, Eduardo IV, en la batalla de Toughton en marzo de 1461, resolvió efectivamente el problema a favor de los yorkistas, aunque los combates ocasionales continuarían en el noreste durante otros tres años. Fase 2, la deserción del conde de Warwick. La segunda guerra fue causada principalmente por el descontento del poderoso noble Richard Neville, conde de Warwick. Warwick, el hacedor de reyes, como se le conoce a menudo, había sido partidario de Eduardo IV pero, tras el matrimonio del rey con Elizabeth Woodville, Warwick vio cómo se desvanecía su influencia. En 1469, él se rebeló y tomó prisionero a Eduardo brevemente. Al año siguiente, Warwick hizo una extraordinaria alianza de conveniencia con su antigua enemiga, Margarita de Anjou, lo que obligó a Eduardo IV a exiliarse y Warwick restauró temporalmente a Enrique VI en el trono. En 1471, el exiliado rey Eduardo regresó a Inglaterra y llevó a sus enemigos a la batalla por separado, derrotando y matando a Warwick en la batalla de Barnet, ahora en el Gran Londres, y venciendo a Margarita de Anjou en la batalla de Tuxbury, Gloucestershire, donde murió su hijo. Luego, Eduardo hizo que Enrique VI muriera silenciosamente y él gobernó sin oposición hasta su temprana muerte en 1483. Fue sucedido por su hijo de 12 años, Eduardo V. Fase 3, el conflicto cambia de ser yorkistas contra lancasterianos, a los Tudor contra los yorkistas. La muerte de Eduardo IV, el 9 de abril de 1483, tomó a todos por sorpresa. Su hermano Ricardo de Gloucester estaba en el norte, mientras que su heredero, Eduardo, príncipe de Gales, de 12 años, estaba en Ladlou, Sropshire, al cuidado de la familia de su madre, los Woodville, una casa entre los enemigos de Ricardo. Mientras los Woodville viajaban a la capital, fueron interceptados por Ricardo, quien se hizo cargo de su sobrino y arrestó a miembros de la facción de Woodville. Ricardo de Gloucester asumió la protección del reino. Durante el mes siguiente, se hicieron los preparativos para la coronación del joven rey, pero el 13 de junio, el viejo amigo de Eduardo IV, William Hastings, que había apoyado a Ricardo contra los Woodville, fue detenido y ejecutado sumariamente en la torre. Ricardo afirmó que Hastings había estado conspirando con los Woodville en su contra, pero puede ser que Ricardo ya había decidido hacerse rey y se dio cuenta de que Hastings nunca aceptaría la deposición de Eduardo V. El 16 de junio, el arzobispo de Canterbury convenció a Elizabeth Woodville de que entregara a su otro hijo, Richard, duque de York, para que pudiera asistir a la coronación de su hermano. Luego, los dos niños fueron alojados en los apartamentos reales de la Torre de Londres. La coronación nunca tuvo lugar. El 22 de junio, se declaró que, debido a que Eduardo IV había sido precontratado para casarse con otra mujer antes de casarse con Elizabeth Woodville, su matrimonio con ella no era válido y los niños eran ilegítimos. El 26 de junio, Ricardo asumió el trono y, diez días después, él y su esposa fueron coronados en una fastuosa ceremonia. Pero el apoyo a Ricardo fue limitado. Muchos de los partidarios del difunto rey, especialmente en el sur, se sintieron alienados por las acciones de Ricardo. Ellos dividieron fatalmente el antiguo establecimiento de York y permitieron que Enrique Tudor, un exiliado en gran parte desconocido, desafiara a Ricardo para tomar el trono. En 1483, muchos de los antiguos sirvientes de Eduardo IV se rebelaron contra Ricardo III. El levantamiento fue sofocado, pero el descontento abundaba. Ricardo había alienado a muchos al favorecer a los hombres en su propio bloque de poder del norte. Otras concesiones de tierras y propiedades rebeldes confiscadas a sus partidarios solo aumentaron su impopularidad. Como resultado, aunque pocos nobles estaban dispuestos a apoyar abiertamente a Enrique Tudor en su oferta, ellos tampoco apoyaron a Ricardo. El 22 de agosto de 1485, Ricardo murió en la batalla de Bosworth Hill y Enrique tomó el trono. Dos años más tarde, el 16 de junio, Enrique VII derrotó una rebelión de algunos de los antiguos partidarios de Ricardo III en Stokefield, cerca de Newark. Después de unos 30 años de conflicto intermitente, por fin se había librado la batalla final. ¿Quiénes son las figuras clave en la Guerra de las Rosas? Enrique VI, vivió de 1421 a 1471. Enrique tenía nueve meses cuando sucedió a su padre, Enrique V. Su edad adulta estuvo marcada por períodos de locura. Fue derrocado por los diorquistas en 1461, reincorporado en 1470, pero luego asesinado en la Torre de Londres después de la derrota de Lancaster en Tuxbury. Margarita de Anjou, vivió de 1430 a 1482. La esposa francesa de Enrique VI, gobernó en su lugar durante su locura. Una mujer decidida, trató de excluir a Richard, duque de York, del gobierno y luchó vigorosamente para asegurar la sucesión de su hijo, Eduardo de Westminster, hasta la muerte de este en Tuxbury en 1471. Richard, duque de York, vivió de 1411 a 1460. Richard era descendiente, a través de ambos padres, de Eduardo III. Fue el principal opositor de la política real en la década de 1450 y reclamó el trono el mismo en 1460. Murió en la batalla de Bakefield ese diciembre. Eduardo IV, vivió de 1442 a 1483. Alto, fuerte y popular entre sus hombres, Eduardo IV se convirtió en líder de York después de la muerte de su padre Richard en Wakefield. Su victoria en Tauton le aseguró el trono. Exiliado brevemente en 1470, regresó para derrotar a sus enemigos en Barnett y Tuxbury y gobernó durante 12 años más antes de morir inesperadamente a la temprana edad de 41 años. Elizabeth Woodville, vivió de 1437 a 1492. Elizabeth, viuda de un caballero de Lancaster, se casó con Eduardo IV en 1464. Él favorecía a su familia, alienando así a Warwick, el hacedor de reyes. Sus hijos, Eduardo V y Ricardo, duque de York, desaparecieron en circunstancias misteriosas después de la muerte de su esposo en 1483. Su hija, Isabel de York, se casó más tarde con Enrique VII, uniendo las facciones en guerra. Richard Neville, conde de Warwick, vivió de 1428 a 1471. El noble más poderoso del país, Warwick fue, el hacedor de reyes, ayudó a Eduardo IV a obtener la corona en 1461. Cuando vio que su influencia era eclipsada por la familia Woodville, se alió con su antigua enemiga, Margarita de Anjou, y restauró a Enrique VI en el poder. Solo para morir en la batalla de Barnet en 1471. Anneville, vivió de 1456 a 1485. Anneville se casó con Eduardo de Westminster, príncipe de Gales, para cimentar una alianza entre su padre, Warwick el hacedor de reyes, y la madre de Eduardo, Margarita de Anjou. Después de la muerte de su marido en Tuxbury, Anne se casó con Ricardo de Gloucester, el futuro Ricardo III, y fue coronada reina junto a él en 1483. Ricardo III, vivió de 1452 a 1485. Aunque como duque de Gloucester había servido lealmente a su hermano Eduardo IV, a la muerte de este último, Ricardo derrocó a su sobrino, Eduardo V, y asumió el trono. Incapaz de conseguir mucho apoyo durante su breve reinado, fue derrotado y asesinado por Enrique Tudor en Basworthville en agosto de 1485. Enrique VII, vivió de 1457 a 1509. Al regresar a Inglaterra después de años de exilio, Enrique Tudor ganó la corona en Basworthville. Al casarse con Isabel de York, la hija de Eduardo IV, unió las casas de Lancaster y York. Murió en 1509 y el trono pasó a su hijo sobreviviente, Enrique VIII. Margaret Beaufort, vivió de 1443 a 1509. Descendiente de Juan de Gante, Margaret se casó con Edmundo Tudor a la edad de 12 años. A los 13 era viuda y madre del futuro Enrique VII. Más tarde se casó con Sir Henry Stafford y finalmente con Thomas Stanley, y participó en el complot para colocar a su hijo en el trono. La Guerra de las Rosas, respuestas a tres grandes preguntas. La historiadora Lauren Johnson responde tres de las preguntas más importantes sobre la Guerra de las Rosas. ¿Por qué se llama la Guerra de las Rosas? Esta fue una guerra civil librada entre dos casas, la Casa de York, que ahora se simboliza con una rosa blanca, y la Casa de Lancaster, que se simboliza con una rosa roja, de ahí el nombre Guerras de las Rosas. Aunque el título Guerras de las Rosas solo se usa a principios del siglo XIX, la idea de dos dinastías diferentes representadas por rosas se remonta al siglo XV. Eduardo IV es inicialmente conocido como la Rosa de Rouen, porque él nació en esa región de Normandía y el símbolo de su familia es una rosa blanca. Y hay baladas de esta época en su alabanza que se dirigen a él de esa manera y describen Inglaterra como un jardín en el que se plantan rosas. Y uno de los símbolos familiares de la Casa de Lancaster es la rosa roja. Las imágenes están ahí, y se recogen muy pronto, probablemente la persona más importante en términos de crear la idea de la Guerra de las Rosas es Enrique VII, que tenía un reclamo de parte de la Casa de Lancaster. Enrique se casa con una princesa de la Casa de York llamada Isabel de York, uniendo así las rosas, lo que demuestra colocando la rosa Tudor, una rosa roja y blanca combinada, por todas partes. Hay una gran cantidad de imágenes escritas de la época de Enrique VII, y en particular de cuando su hijo Enrique VIII sube al trono, que combinan estos dos linajes rivales en una familia pacífica y encantadora. ¿Cuándo terminó la Guerra de las Rosas? Para simplificar las cosas, podríamos decir que las Guerras de las Rosas terminaron después de la batalla de Buzzword Phil en 1485 cuando Enrique Tudor sube al trono. Podemos decir eso en retrospectiva, porque sabemos que los Tudor gobernaron hasta 1603 con la muerte de Isabel I. En ese momento, probablemente era mucho menos claro que eso. Vemos a dos pretendientes venir e invadir Inglaterra, Lambert Simnel y Perkin Warbeck, y representan una amenaza real para Enrique VII, la cual continúa durante más de una década después de Buzzword. Podría decirse que el conflicto continúa justo en el reinado de Enrique VIII, porque todavía había muchos yorkistas en ese momento que tenían reclamos al trono, que representan una dinastía rival potencial. Pero en retrospectiva, alrededor de 1485 es cuando termina la guerra. ¿Quién ganó la Guerra de las Rosas, Lancaster o York? Enrique Tudor gana en Buzzword. Ahora bien, él es un lancasteriano o un yorkista. Esa es la pregunta difícil porque a través de su madre, Margaret B. Auford, Enrique tiene un derecho de Lancaster al trono. Pero este reclamo es tenue. Es increíblemente distante. Podría decirse que Enrique VII es ilegítimo. Efectivamente, la razón por la que se le considera vencedor es porque fue rey por conquista, al igual que Guillermo el conquistador, y en ese momento se le ve como Dios alumbrando sobre él y eligiéndolo como futuro. Pero Enrique elige casarse con Isabel, una princesa de York, porque sabe que necesita el apoyo de los partidarios de esa casa. Por lo tanto, todos sus hijos heredan ambos lados de la dinastía. Su hijo Enrique VIII es aclamado como la unión de estas dos rosas, como alguien que lleva en sus venas el linaje de las familias rivales. Su hermana Margaret se convierte en reina de Escocia y, en última instancia, es a través de su dinastía que los Estuardo llegan al poder en Inglaterra y Escocia nuevamente. Margaret, la hija mayor del primer rey Tudor, es un producto de York y Lancaster. Así que se podría decir que, en última instancia, gana la paz. Datos sobre las guerras de las rosas, ocho realidades sobre los enfrentamientos por el trono de Inglaterra. No fueron guerras entre las regiones de Lancaster y York. Si bien la primera guerra tuvo un sabor regional, con las fuerzas de Lancaster provenientes en gran parte del norte y los yorkistas del sur y Midlands, estas no fueron guerras entre regiones rivales y ciertamente no entre las ciudades de York y Lancaster. El título de un noble a menudo no se equiparaba con el área en la que poseía la tierra, y vale la pena señalar que, durante gran parte del periodo, la ciudad de York apoyó a la casa de Lancaster. Aunque hombres de toda Inglaterra participaron en las guerras, gran parte del país prácticamente no vio combates. En lugar de tratar de conquistar franjas de territorio, los ejércitos vagarían por la nación reuniendo reclutas antes de buscar a sus enemigos. Como resultado, muchas batallas claves se libraron en ocerca de rutas importantes como Great North Road o fuera de grandes ciudades como York, Ladlow y Londres. Los asedios estaban lejos de ser comunes, el único periodo sostenido de guerra de asedio tuvo lugar en el noreste, después de la batalla de Tauton en 1461, cuando fortificaciones como Alwick y Bamberg cambiaron de manos con una regularidad desconcertante. La lucha allí finalmente terminó en 1464, cuando Bamberg se rindió a los yorkistas. Al hacerlo, se convirtió en el primer castillo inglés en ser derrotado por la artillería de pólvora. Hubo menos de 15 meses de lucha durante los 30 años. La imagen de la Guerra de las Rosas como un largo periodo ininterrumpido de amargo derramamiento de sangre fue creada en parte por historiadores posteriores, para exagerar los males del periodo a fin de contrastarlos con la paz y la prosperidad de su propia época. De hecho, las campañas solían ser muy cortas, lo que llevó a un escritor contemporáneo, Philip de Comines, a comentar que si estalla algún conflicto en Inglaterra, uno u otro de los rivales es el amo en 10 días o menos. Esto puede ser una exageración, pero el hecho es que en más de 30 años de guerra hubo menos de 15 meses de campaña real en el campo. En general, Inglaterra se salvó de las tácticas destructivas de tierra arrasada empleadas por sus hombres en la guerra de los 100 años contra Francia. En ese momento, los hombres en edad de luchar a menudo se veían obligados a unirse a un ejército. Ocasionalmente, las ciudades fueron saqueadas y arrasadas, cuando las tropas pasaban por un área, era una práctica común despojar al asentamiento de suministros y causar un grado considerable de destrucción. Aún así, la lucha se trataba más de la eliminación de rivales que de la conquista del territorio, los asedios eran comparativamente raros. Como escribió Philip de Comines, de todos los países que he conocido personalmente, Inglaterra es uno donde los asuntos públicos se conducen y regulan mejor con menos violencia para la gente. Allí no se destruye el campo ni la gente, ni se queman o derriban edificios. El desastre y la desgracia sólo caen sobre los que hacen la guerra, los soldados y los nobles. La traición en el campo de batalla era relativamente común. En el puente de Ludford, en 1459, en Northampton, en 1460, y en Bosworth Field, en 1485, los líderes cambiaron de bando en el último minuto con consecuencias desastrosas para sus antiguos aliados. Los ejércitos de Lancaster se desintegraron entre amargas acusaciones de traición en Barnett y Tuxbury, ambas batallas ocurrieron en 1471, mientras que a Enrique VII le preocupaba que pudiera ser derrotado por la traición en la batalla de Stokefield en 1487. No todos los que lucharon eran ingleses. Los nobles y los caballeros con sus séquitos de hombres de armas bien entrenados y bien equipados formaron la columna vertebral de la mayoría de los ejércitos, y ambos bandos reforzaron sus fuerzas a través de levas locales, especialmente utilizando comisiones de Array, una forma antigua de reclutar hombres para el servicio, en tiempos de emergencia nacional. Desde finales del siglo XIII, todo hombre físicamente capacitado tenía que tener su propia arma de hasta o arco y estar listo para el servicio con un día de antelación. Pero una variedad de mercenarios extranjeros también ejercieron su oficio durante la Guerra de las Rosas. Estos incluían piqueros suizos, franceses, flamencos y alemanes, y tropas especializadas como artilleros y tiradores. Un contingente de artilleros borgoñones luchó por el conde de Warwick en 1461 y, diez años después, 500 artilleros flamencos lucharon por Eduardo IV. La victoria de Enrique Tudor en Bosworthville fue, en parte, gracias a los piqueros mercenarios franceses en sus filas. Y, dos años más tarde, un gran contingente de temibles mercenarios alemanes luchó enérgicamente, pero sin éxito, contra el ejército de Enrique en Stokefield. Los vecinos de Inglaterra se arriesgaban con frecuencia a intervenir en la Guerra de las Rosas. Enrique VI, el conde de Warwick y Enrique Tudor recibieron ayuda de Francia durante la Guerra de las Rosas. Los enemigos de Francia, los borgoñones, favorecieron a los diorquistas y apoyaron a Eduardo IV y más tarde al conde de Lincoln en una rebelión contra Enrique VII. Los escoceses ayudaron a Margarita de Anjou en 1460 y 1461, y recibieron la ciudad de Berwick a cambio de su apoyo, mientras que el ejército rebelde que fue derrotado en Stokefield, en 1487, incluía una gran proporción de tropas irlandesas. Los vecinos de Inglaterra también estaban felices de ser anfitriones, Calais, que estaba en manos de los ingleses, fue la base del conde de Warwick en 1460, Eduardo IV se refugió en Brujas en 1470 y el joven Enrique Tudor pasó su exilio en Bretaña y Francia. A continuación, se pasará lista a una serie de hechos o mitos curiosos o poco conocidos que ocurrieron durante las guerras o como resultado de las mismas. Número 1. Las semillas de la guerra se sembraron ya en 1399. Ese año, Ricardo II fue depuesto por su primo, Henry Bolinbroke, que se convertiría en Enrique IV. Esto creó dos líneas en competencia de la familia Plantagenet, las cuales pensaron que tenían el derecho legítimo. Por un lado estaban los descendientes de Enrique IV conocidos como los Lancaster y por el otro los herederos de Ricardo II. En la década de 1450, el líder de la familia York era Richard, duque de York, y sus seguidores llegarían a ser conocidos como los yorkistas. Número 2. La guerra de las rosas fue conocida inicialmente como la guerra de los primos. Los conflictos no llegaron a ser llamados las guerras de las rosas hasta mucho después de que cesaron los combates reales. A lo largo del siglo XV, la casa de York utilizó rosas blancas como emblema y, en 1485, la casa de Lancaster se había asociado con las rosas rojas. En la década de 1560, un diplomático británico discutió el esfuerzo de las dos rosas. William Shakespeare incorporó el simbolismo conveniente a su obra, Enrique VI, primera parte, que probablemente fue escrita en la década de 1590. Más tarde, un panfleto de 1646 llamó a la lucha medieval entre York y Lancaster la pelea de las rosas. Luego, la historia de Inglaterra de 1762 de David Hume popularizó el término guerras entre las dos rosas. A partir de etiquetas como estas, evolucionó la ahora omnipresente frase de guerra de las rosas. Número 3. Después de ser abatido durante una batalla en la guerra de las rosas, se colocó una corona falsa en la cabeza cortada del duque de York. Durante la batalla de mayo de 1455 en San Albano, York se enfrentó y derrotó al ejército real de Enrique VI con una fuerza superior a 3.000 hombres. Posteriormente, el rey se vio obligado a restaurar a York como Lord Protector de Inglaterra, pero York no ocupó el cargo por mucho tiempo. Después de algunos enfrentamientos violentos contra los partidarios del hijo biológico de Enrique VI, con quien el duque era rival por el trono, York murió en la batalla de Wakefield en 1460. Como insulto final y para burlarse de su reclamo, su cabeza incorpórea fue montada en Tlegate Bar en la ciudad de York, y decorada con una corona falsa hecha de papel. Número 4. El Papa Pío II intentó, y falló, aliviar las tensiones políticas durante la guerra de las rosas. El Papa quería reclutar al rey Enrique VI como aliado en una posible cruzada contra los otomanos. Desafortunadamente para su santidad, la guerra de las rosas mantenía al rey inglés muy ocupado en ese momento. Entonces, en 1459, Pío II envió al clérigo Francesco Coppini a Inglaterra con instrucciones de solicitar el apoyo del rey y, si era posible, negociar la paz entre las casas York y Lancaster. En cambio, Coppini se convirtió en un simpatizante de York que denunció abiertamente a la causa de Lancaster. No siendo precisamente el resultado que esperaba el pontífice. Número 5. Las primeras armas fueron utilizadas en algunas batallas de la guerra de las rosas. Las espadas y las flechas no fueron las únicas armas desplegadas durante la guerra de las rosas. En sitios arqueológicos que datan de la batalla de Tauton de 1461, la cual fue una victoria de York, se han recuperado piezas rotas de las primeras armas de mano. Se sospecha que los dispositivos se habrían volado solos cuando se dispararon, lo que los hace peligrosos de manejar. Independientemente, las armas primitivas también se usaron en la batalla de Bassworth de 1485. Número 6. El cuerpo de Ricardo III fue encontrado bajo un estacionamiento en 2012. El cadáver de Ricardo III no estaba destinado a descansar en paz. En los siglos posteriores a la batalla de Bassworth, el cuerpo del rey muerto desapareció. En 2012, un equipo arqueológico redescubrió los restos del difunto rey debajo de un estacionamiento en Leicester, Inglaterra. Las pruebas de ADN ayudaron a confirmar la identidad. La escoliosis bien documentada de Ricardo III era claramente visible en la columna vertebral y se concluyó que él había muerto de un golpe en el cráneo. El muy difamado gobernante recibió un nuevo entierro ceremonioso en la Catedral de Leicester en 2015. Número 7. Margarita de Anjou era famosa por su sed de sangre. Después de la batalla de Bakefield, la reina hizo empalar las cabezas de York, Rutland y Salzbury en Púas y las exhibió sobre Mikle Gate Bar, la puerta occidental a través de las murallas de la ciudad de York. La cabeza de York tenía una corona de papel como señal de burla. En otra ocasión, Margarita supuestamente le preguntó a su hijo Eduardo, de 7 años, cómo debían ejecutar a sus prisioneros yorkistas, y él respondió que deberían ser decapitados. Número 8. La mayor batalla de la guerra fue. La batalla de Tawton, donde lucharon entre 50.000 y 80.000 soldados y se estima que murieron 28.000 hombres. También fue la batalla más grande jamás librada en suelo inglés. Supuestamente, el número de víctimas hizo que un río cercano se tiñera de sangre. Número 9. La guerra de las rosas inspiró a la serie de televisión Juego de Tronos. George R. R. Martin, el autor de Game of Thrones, se inspiró en gran medida en la guerra de las rosas, con el noble norte enfrentado al astuto sur. El rey Geoffrey S. Eduardo de Lancaster. Número 10. Un campo en el que se libró parte de la batalla de Tuxbury se conoce hasta el día de hoy como el Prado Sangriento. Los miembros del ejército de Lancaster que huían intentaron cruzar el río Severn, pero los yorkistas mataron a la mayoría antes de que pudieran llegar allí. El prado en cuestión, que conduce al río, fue el lugar de la matanza. Número 11. La rosa no era el símbolo principal de ninguna de las dos casas. De hecho, tanto los Lancaster como los york tenían su propio escudo de armas, que mostraban con mucha más frecuencia que el supuesto símbolo de la rosa. Era simplemente una de las muchas insignias utilizadas para la identificación. La rosa blanca también fue un símbolo anterior, porque la rosa roja de Lancaster aparentemente no estuvo en uso hasta finales de la década de 1480, es decir, hasta los últimos años de las guerras. De hecho, el símbolo de la rosa está tomado directamente de la literatura. El término las guerras de las rosas solo se volvió de uso común en el siglo XIX después de la publicación en 1829 de Anna de Heierstein por Sir Walter Scott. Scott basó el nombre en una escena de la obra de Shakespeare Enrique VI. Primera parte, Acto II, Escena IV, ambientada en los jardines de la iglesia del templo, donde varios nobles y un abogado recogen rosas rojas o blancas para mostrar su lealtad a la casa lancasteriana o yorkista. Una pintura de 1908 de Henry Payne de la escena en el jardín del templo muestra a estos partidarios de las facciones rivales y se ha convertido en la escena más representativa de la guerra. El impacto de las guerras de las rosas. Las guerras no habían afectado a la mayoría de la población en general, ya que era un conflicto generalmente restringido a la nobleza, incluso si algunas batallas dentro de las campañas causaron muerte, destrucción y disrupciones en las áreas donde ocurrieron. De hecho, hubo 13 campañas separadas repartidas en menos de 24 meses de verdadero combate durante todos los periodos. Muchas áreas del país no se vieron afectadas en absoluto, sin embargo las guerras afectaron ciertamente a la nobleza, matando de una u otra forma a la mitad de los señores de las 60 casas nobles de Inglaterra. Esto se debe a que muchas escaramuzas involucraban solo a los nobles y el viejo hábito de tomar rehenes para pedir rescate ya no funcionaba porque si la familia afectada pagaba o no podía pagar, de todas formas los oponentes tenían que ser eliminados permanentemente del juego. Además, aunque muchos varones se beneficiaron de las guerras, al final de estas el rey estaba firmemente en control de su reino, supervisaba los impuestos mucho mejor que antes y confiscaba las propiedades de familias extintas y oponentes políticos. Para la mayoría de la gente, estas transferencias de la riqueza no significó nada, al final de las guerras, los nombres podrían haber cambiado pero la elite del 3% del país todavía poseía el 95% de su riqueza. Finalmente, las guerras de las rosas han dejado una marca indeleble en la cultura inglesa, ya que sus giros, vueltas y traiciones han inspirado tanto a historiadores como a escritores de ficción desde entonces. Los propagandistas de los Tudor estaban ansiosos por exagerar la destrucción de las guerras y la villanía de los yorkistas para mostrarse a sí mismo de una mejor manera y a sus monarcas y a sus patrocinadores como los salvadores del país. William Shakespeare estaba particularmente interesado en el periodo que forma un trasfondo para sus obras históricas, Enrique VI y Ricardo III, las cuales les proporcionan algunos de los personajes más memorables y de las líneas más citadas. Incluso en el siglo XXI, las guerras de las rosas continúan inspirando a autores como George R. R. Martin, cuyas novelas a su vez, han proporcionado temas y personajes para la serie de televisión Game of Thrones. Bueno amigos. Hasta aquí este video documental sobre las guerras de las rosas. Espero que les haya gustado y espero por sus comentarios y sugerencias también. No olviden suscribirse a mi canal, para que no se pierdan.